¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Saint Malek se mantiene alejado de la polémica, esta vez se volvió el centro de atención en redes sociales luego de que el youtuber Jake Paul lanzó comentarios negativos en su contra. Sin embargo, los fans se sorprendieron con la reacción de Gigi Hadid. Por eso hoy te presentamos Gigi Hadid explota y defiende a Saint Malek de ataques de famoso youtuber. Gigi Hadid y Saint Malek regresaron más fuertes que nunca después de varios rumores de una supuesta reconciliación entre la modelo y el ex integrante de One Direction. Y al parecer ambos finalmente decidieron darle una nueva oportunidad a su romance, lo que ha hecho que el fandom de ambas personalidades se una de nuevo. Y parece que Gigi no duda en convertirse en una buena compañera de vida para el británico, por lo cual la joven modelo de 24 años demostró que lo tiene todo para defender a su novio de los ataques de cualquier persona, incluso si es del famoso youtuber Jake Paul. El polémico Jake Paul, hermano de Logan Paul, suele generar mucha controversia en internet por las declaraciones que hace. Y todo inició cuando al parecer Saint asistió a la pelea de Consejo Mundial de Vox para ayudar a Tyson Fury. En el evento pudo haber conocido a Jake, sin embargo, el cantante decidió evadir su invitación tras la pelea, por lo que Jake comenzó a lanzar una serie de tweets ofensivos. Casi tuve que aplaudirle a Saint de One Direction, porque es un chico pequeño y básicamente me dijo que me fuera sin ninguna razón, cuando estaba siendo amable con él. Saint, si estás leyendo esto, deja de estar enojado porque llegas solo de casa a tu gran habitación de hotel. Expresó el influencer en un tweet, seguido de, hermano, literalmente, comenzó a gritar y enloquecer. ¿Quieres probarme, amigo? Me siento mal por las estrellas de la infancia, concluyó el youtuber. Y ante estas declaraciones, Gigi Hadid explotó contra el influencer en defensa de Malek a través del siguiente tweet. LOL, lo dice solo porque no le importa salir contigo y tuvergonzoso equipo de groupies de YouTube solo en casa con sus mejores amigos como un rey respetuoso, porque me tiene cariño, sin ser molestado por su irrelevante y feo trasero, ya vete a dormir, expresó la modelo. Así que sin duda alguna, Gigi no dudó en defender a su novio Saint, lo que nos da a entender que está más unida y enamorada que nunca. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.